Una de las mejores cosas que he hecho ha sido la de crear junto con otros amigos el Instituto Juan de Mariana. En estos años hemos defendido a la libertad sin excepciones, con valentía y con la voluntad de acoger a todos los amigos de la libertad. Nosotros no aceptamos dinero público porque no queremos depender de los políticos, de modo que te animo a que te sumes y te hagas miembro del Instituto Juan de Mariana. Bienvenidos a las charlas del Juan de Mariana. Este viernes estemos con nosotros a Fernando Vicente. Fernando Vicente, además de ser amigo de la casa, es desarrollador de software y está especializado en el desarrollo del lenguaje natural. Y nos planteaba exponer una idea un poco que puede ser chocante para algunos, que es que la inteligencia artificial es artificial, pero no es inteligencia. Bienvenido, Fernando, esta es tu casa. No me gusta utilizar la palabra inteligente porque es otorgar un privilegio que no tiene. Y ahora veremos por qué. Hay mucha gente que considera que es inteligente aquello que aprende, cuando realmente una máquina tampoco aprende, sino que lo que hace es acumular datos, los procesa y realiza acciones con esos patrones que ha extraído. Pero sigue sin ser inteligente, por mucho que cada vez nos guste más el resultado, por mucho que pueda llegar a ganar al ajedrez o al Go. Puede aprender a jugar al ajedrez, puede aprender a jugar al Go, pero tampoco es capaz de ir más allá. O sea, no crea nada, sino que es capaz de realizar acciones que pueden ser muy complejas. Por ejemplo, el Go es un juego complejísimo. Los que hayan visto la película de Una mente maravillosa habrán visto cómo juega a una cosa rara ahí en el patio y pues eso es el Go. Y realmente, bueno, gracias a esa película pues yo empecé a jugar y me pareció una cosa delirante de lo realmente complejo que es. Luego hay otro problema y es que la inteligencia no tiene una materialidad. Es como el amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la felicidad? Entonces, al no haber una materialidad no se puede construir artificialmente. Por ejemplo, yo tengo aquí un micrófono. Un micrófono, pues habrá gente que le puede llamar, puede definir que el micrófono es un dispositivo electrónico que transforma ondas sonoras o ondas en el aire en energía eléctrica, en impulsos y que permite esos impulsos procesarlos sonoramente de forma analógica o digital. Y luego habrá otra gente que dirá que es un cacharro que le hablas y graba. ¿Vale? Pero ya hay una materialidad. Por lo tanto, se puede construir un micrófono. Sin embargo, construir la inteligencia no porque no... ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es? Es como construir la ilusión, la felicidad. ¿Podemos construir la felicidad? No. En todo caso, podremos llegar a la felicidad. ¿Podemos alterar nuestro estado de ánimo? Sí, para llegar a la felicidad, pero no estaremos construyendo felicidad. Por lo tanto, ni la felicidad ni la inteligencia son cosas que se puedan construir materialmente. Luego está que hay gente que dice, bueno, ¿entonces tú qué considerarías inteligencia? Bueno, para empezar, en principio, quien afirma que existe la inteligencia será quien tiene la carga de la prueba de decir qué es la inteligencia. Por ello, cuando empecé con todo el estudio, estoy a punto ahora de publicar, yo una de las cosas que hice fue pasar una encuesta, algunos de los que estéis aquí también, donde decía, define qué consideras tú inteligencia. Y bueno, pues muchos no contestaron y otros contestaban auténticas, bueno, pues cosas muy dispares, ¿no? Por decirlo suavemente. Y entonces yo llegué a una conclusión. Y es que, como cada persona tiene un concepto distinto de inteligencia, la inteligencia es un concepto subjetivo. Esto es importante. Entonces, es subjetivo por varias cosas. Lo primero, porque cada sujeto, cada persona, tiene un concepto de inteligencia, pero además tiene una inteligencia individual. Y eso sí que se puede considerar inteligencia artificial, la que tenemos cada uno de los individuos. ¿Por qué? Porque nosotros no sabíamos leer cuando nacimos. Ha habido una serie de personas, pues generalmente nuestros padres, nuestros abuelos, yo qué sé, nuestros primos mayores, nos enseñaron a leer, a sumar, a escribir, a hacer cuentas, tal. Luego en la escuela, pues nos enseñaron más cosas. Hemos ido leyendo libros, hemos visto tutoriales en YouTube, demás. Y entonces vas adquiriendo unos conocimientos, una inteligencia, que eso sí que es artificial, porque no viene dada. Cuando nacemos, es cierto que no nacemos con una tabla rasa, o sea, tenemos una serie de conocimientos, pero esos conocimientos son los básicos que tenemos que tener para poder sobrevivir. Sin embargo, ya construir cosas, o sea, realmente ser más inteligentes, pues ya sería una cosa más, que nos requiere un mayor esfuerzo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, nos encontramos con que muchas veces se habla, o generalmente, se habla de la inteligencia artificial como si fuera un ente, una única inteligencia. Sin embargo, en el mundo de la psicología, y por extensión en otras ciencias sociales, se habla de las inteligencias múltiples. Se habla de la inteligencia lingüístico-verbal, de la matemático-lógico-matemática, de la visual-espacial y demás. Hay varias inteligencias. Entonces, cuando estamos programando, sí que podemos hacer individualmente cada una de estas cosas. ¿Que luego podemos unir esos datos? Sí. Pero generalmente, por un lado, por ejemplo, como decía Pablo, pues a mí una cosa que me preocupa bastante es el mundo del procesamiento del lenguaje natural en español. Y esto es muy importante, porque muchas veces se utiliza, se habla de procesamiento del lenguaje natural y no se diferencia que hay distintos idiomas y, por lo tanto, se cometen auténticas atrocidades. Como por ejemplo, que muchos de esos programas no superan el test de Turing. El test de Turing, para quien no lo conozca, es una prueba en la cual una persona interactúa con programas, por lo menos durante cinco minutos, y tiene que dilucidar si es o no es una máquina. Es decir, si la persona detecta, interaccionando con esa máquina, que es una máquina, entonces ese programa no supera el test de Turing. Por lo tanto, nos encontramos con ese problema que decía antes, que cuando se programa con herramientas diseñadas y pensadas en inglés, cuando trabajamos en español, muchas veces eso no funciona. El español y el inglés, sobre todo, yo he encontrado tres grandes diferencias, aunque hay varias. Desde los pequeños detalles, pues por ejemplo, el español es mucho más rico todos los afijos, pero sobre todo el uso del subjuntivo. Nosotros utilizamos mucho el subjuntivo, utilizamos sobre todo la voz activa frente al anglosajón, que utiliza la voz pasiva, y un elemento fundamental, y es que nosotros, los hispanoparlantes, tenemos ya en el propio lenguaje, hay una diferenciación ontológica entre el ser y el estar, cosa que, por ejemplo, en inglés no ocurre. Entonces, eso nos lleva a que cuando utilizamos esas herramientas, que muchas de esas hacen cosas chulísimas, como diría la ministra, pero muchas veces, cuando intentamos trabajar en español, pues no tiene ese nivel de precisión y hay que hacer cosas intermedias. Entonces, lo que lleva es que o se trabaja bastante, o si no, no se supera el test de Turing. Y trabajar bastante, es trabajar también de una manera muy hispánica. Es decir, si trabajamos en procesamiento de lenguaje natural, hay que pensar en español para poder hacer esas herramientas que procesen en español. Sin embargo, la tendencia actual es a entrenar macromodelos. De hecho, muchas veces se le llena la boca a mucha gente hablando de los grandes modelos, pues, por ejemplo, la Universidad de Barcelona, que ha sacado María, o cuando GPT-3, que es una auténtica maravilla, que funciona muy bien en inglés. Sin embargo, dicen, pero se ha entrenado con todos los artículos de Wikipedia, más un montón de libros del proyecto Gutenberg, más no sé qué, más no sé cuántos. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. De nuevo, porque tampoco pasa el test de Turing. Cuando se utiliza siempre el mismo lenguaje, por ejemplo, todos tenemos acceso al mismo diccionario. Podemos comprar un diccionario de la RAE o acceder a la página de la RAE y tenemos todos acceso a las mismas palabras. Sin embargo, ni todo el mundo habla igual. O sea, por un lado, no hablan igual un anglosajón que un hispanoparlante, pero, por otro lado, dentro de los hispanoparlantes no es lo mismo cómo habla un argentino que cómo habla un español y dentro de España no es lo mismo un aragonés que un madrileño que un andaluz. Por lo tanto, cuando notas que algo es muy estándar, te das cuenta de que no es inteligente, que no tiene esa personalidad. Y luego, otro problema es que cuando se trabaja con modelos únicos se tiende a que siempre se exprese igual, lo cual es otro error. Nosotros, cada persona, pues cuando estamos delante de público y con una cámara apuntando, estamos nerviosos, como es mi caso. Cuando estamos a solas con los amigos, pues hablamos de una manera, en casa hablas de otra manera, con alguien que no conoces hablas de otra manera. Entonces, aunque realmente utilicemos el mismo elemento que sea el diccionario, el mismo diccionario, no hablamos igual. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, también lo de nutrir con esas cantidades ingentes de información tampoco tiene demasiado sentido. Como digo, no todo el mundo hemos leído todos los artículos de Wikipedia. De hecho, bueno, aquí el padre Juan de Mariana no había leído a muchos autores actuales, obviamente, porque nació antes que ellos, sin embargo, influyó muchísimo en mucha gente. Seguramente, una de las personas más influyentes de la historia de la humanidad fue el padre Juan de Mariana, que ha influido en Hayek, que ha influido en Rothbard, que ha influido en Loque, que ha influido en Gustavo Bueno, o sea, ha influido en muchísima gente, súper importante. Y, bueno, hay un libro también muy bonito que, bueno, que además también se presentó en el Instituto Juan de Mariana que se llama Escuela Española de Economía. Escuela Española de Economía, parte 1, que yo estoy esperando a que salga la parte 2, de Ángel Fernández Álvarez, que habla de esa influencia de Mariana, pues, por ejemplo, en Loque o en otros extranjeros. Entonces, ¿cómo consiguió, por ejemplo, ya que hablo de Juan de Mariana, llegar a esas conclusiones? Bueno, pues por dos cosas, porque tenía conocimientos previos, pero que no hace falta tantos conocimientos previos como se entrenan muchos modelos porque él no tenía tantas esas lecturas y luego porque Juan de Mariana pensaba contra otras cosas. Como dice Gustavo Bueno, pensar es pensar contra algo. Los jesuitas y los dominicos tenían lo que se llamaba la polémica de Argílis y iban a degüello unos contra otros. También pensaban contra el protestantismo. Entonces, cuando, porque, bueno, él ya vivió después de la reconquista, pero sufrió la reforma y estaba en la contrarreforma y demás. Entonces, cuando pensamos contra algo es cuando realmente llegamos a hacer cosas interesantes. Entonces, una máquina puede gestionar muchísima información, un ordenador, simplemente, incluso un móvil puede gestionar un montón de información, pero, sin embargo, no son capaces de generar ideas nuevas. Entre otras cosas porque no tienen, le faltan dos cosas, le faltan motivaciones y una de las cosas que le faltan son enemistades o oponerse a cosas. Entonces, las máquinas no consiguen pensar contra algo, sino que pueden solamente procesar cosas. Por eso digo que es muy peligroso hablar de esa inteligencia artificial porque realmente quien tiene motivaciones y quien tiene enemigos son las personas que operan con esas máquinas, son las personas que nutren de información a esos sistemas inteligentes y quienes pueden condicionar los resultados que devuelvan. puede llegar a ser muy peligroso que al darle a las personas una capacidad casi superior a nosotros porque llamamos inteligencia, porque no, es que es capaz de procesar muchísimos datos, es que es capaz de analizar mucha información y demás, entonces parece como que tienen más posibilidad de llegar a resultados más concretos que las personas pero sin embargo siempre detrás de cada programa aparte ya incluso utilizando algoritmos totalmente neutrales y demás dependiendo con qué nutramos esa información nos devolverá unos resultados u otros, entonces nos pueden llegar a decir bueno pues lo mejor es que vuelva a haber otro encierro de otros tres meses en casa entonces cuando hay alguien que lo impone vemos que hay una persona que lo impone pero cuando no ha sido la inteligencia artificial no es que esto lo dice la ciencia que es otro de esos grandes conceptos que se utilizan ahora de una manera muy siniestra cuando se dice es que la ciencia dice no no la ciencia no dice nada o sea la ciencia no puede decir porque no tiene existencia ontológica en todo caso serán los científicos bueno para empezar tampoco existe la ciencia sino que existían las ciencias pero bueno los científicos siempre han estado en permanente confrontación o sea los científicos y de cualquier otro campo del saber Leibniz contra Newton una gran disputa pero es que en otros campos sociales pues por ejemplo Juan Bautista Alberdi contra Domingo Faustino Sarmiento pues también estaban en permanente en permanente disputa o yo que sé Cervantes contra Jerónimo de Pasamonte bueno pues gracias a esas competencias muchas veces lo que se hace es que tú me has superado yo te voy a superar yo te voy a superar y entonces compiten entre ellos y van a intentar hacer cosas mejores ya sean mejores novelas o sea mejores aportaciones al mundo una fórmula o cualquier teoría económica o lo que sea y y entonces incluso cuando se equivocan o sea porque luego también muchas veces ahora cuando se habla de la ciencia parece que como todo aquello que ha sido un error pues o que se ha demostrado que ha estado mal pues parece que hay que desestimarlo cuando ha sido absolutamente fundamental y maravilloso para la para la humanidad incluso los propios errores que ha habido en la ciencia pues la Mark por ejemplo que algunas veces leo algunas críticas terribles contra la Mark sin la Mark no se hubiese desarrollado entre otras cosas no hubiese habido el caldo de cultivo para que Darwin pudiera exponer la teoría de la evolución entonces siempre tiene que haber gente que o bien se equivoque o bien cometa o sea hay veces que son simplemente errores porque tenemos unos sesgos eso nos pasa a todos de hecho yo cuando empecé todo este estudio pues yo tenía una serie de prejuicios y de hecho a mí me costó mucho antes comentábamos una cosa yo veía cosas que de repente me chocaban mucho y yo me costaba mucho aceptar que estaba en un error y venga parece como que reconocer que estás equivocado pues duele sin embargo vi a Antonio escotado que una y otra vez repetía que él también le había pasado y que él también aunque te cuesta reconocerlo yo decía hombre pues si escotado cambiaba de opinión si escotado con todo lo que es y ya había escrito cosas maravillosas la guía general de las drogas había escrito orden y caos unas cosas súper interesantes y pese a todo él decía que cuando empezó con los enemigos del comercio pues él tenía una visión del mundo y que poco a poco fue cambiando entonces yo pues también dije es una cura de humildad hombre pues si este hombre ha sido capaz de reconocer sus errores seguramente yo que no llego a su altura también estaré equivocado en muchas cosas y como digo esos errores muchas veces pueden ser pues porque tengas esos sesgos muchas veces pueden ser porque has elegido el camino equivocado o sea de hecho eso nos pasa por ejemplo programando es una cosa muy habitual estás programando y luego llega un momento en el que dices no vale nada de lo que he hecho de hecho hay un hay un libro muy bonito que se llama La catedral y el bazar de Eric Raymond y dice bueno pues borra tu código porque hoy o mañana lo vas a tener que hacer pues cuanto antes mejor entonces que también nos duele muchas veces dices oiga con todo este trabajo que me he pegado y de repente tengo que que volver a el trabajo de hace dos semanas bueno pues si estás equivocado tienes que volver otra vez atrás y volver a construir entonces pero aún con todo ese proceso ya te ha llevado aunque sea una conclusión y es por aquí no debo seguir lo cual pues también es positivo en sí mismo ¿cuándo es un problema los errores? pues un problema de los errores podrían ser cuando tienen un un uso político ¿no? pues por ejemplo Buharin o Lisenko o mucha gente que puede proponer cosas que son erróneas y entonces que se haga un uso político de esos errores bueno pues las hambrunas que hubo en Rusia por culpa de Buharin pues sí que es un error complicado o desecar un mar pues es una chaladura que no tiene ni pies ni cabeza o el conde de Gobiné pues el Gobiné si no hubiese tenido un uso político pues ahora sería un chalao incluso nos reiríamos de él y más los españoles ¿no? hacer burlas de un francés pues es una cosa muy habitual entonces pero sin embargo tienen problemas cuando se le dan usos políticos entonces por eso lo verdaderamente peligroso de la inteligencia artificial es llamarle inteligencia a algo que no es inteligente pensar que es más inteligente que los humanos y tener darle demasiado poder porque lo malo no es la máquina lo malo no es el algoritmo lo malo son las personas que manejan esas o lo malo que o sea puede ser malas las personas que manejan eso entonces hay una tendencia al principio cuando se creó internet pues el de hecho surgieron un montón de cosas bastante interesantes pues John Perry Barlow cuando hizo la lectura de la declaración de independencia del ciberespacio y además el software libre es otro ejemplo de cosa descentralizada y maravillosa pues miles de personas o millones de personas en todo el mundo construyendo cosas que un orden espontáneo y haciendo pues cosas tan interesantes como el sistema operativo Geneo Linux o Python o PHP o sea cosas increíbles incluso derivadas de derivadas pues de PHP luego deriva al árabe cosas así cosas muy interesantes que solamente se puede construir de una forma descentralizada ¿cuál es el problema también de la inteligencia artificial? que se suele tender a la unificación ¿no? entonces los estados financian proyectos eso es una cosa también bastante siniestro para poder hacer ese uso de esa información entonces cuando todo es descentralizado el propio mercado te lleva a competir y colaborar de forma una colaboración altruista y egoísta a la vez ¿no? un poco como cualquier biocenosis ¿no? los genes compiten y colaboran los memes compiten y colaboran entonces cuando es descentralizado siempre es se suelen conseguir cosas cada vez más positivas porque aquellas cosas que no son positivas caen en el olvido cuando el uso no es espontáneo sino que está dirigido entonces es cuando salen cosas bastante complicadas y es el peligro del monopolio de la inteligencia artificial entonces ¿puede que esto ocurra con la inteligencia artificial? bueno pues puede que ocurra igual que ocurre como está ocurriendo con la ciencia la ciencia cuando se ha ha pasado de ser una cuestión de estudio a ser una cuestión casi mitológica mística ¿no? la ciencia y se le llena la boca a la gente y en los medios de comunicación habla de la ciencia y la ciencia dice y un estudio científico dice y tal entonces lo que lleva es a dirigir a la sociedad hacia un camino cuando todo está abierto entonces no y esto la inteligencia artificial ¿qué ocurre? ¿es positiva o es negativa? bueno pues no es ni positiva ni negativa es simplemente es neutral ¿no? pero siempre teniendo en cuenta que ni ni es realmente inteligente ni es realmente superior a las personas las máquinas pueden hacer calcular datos pero jamás podrán crear poesía podrán crear novelas o podrán crear cuestiones que nos hagan realmente o emocionar o evolucionar como sociedad muchas gracias pasamos al turno de preguntas del público presente en la sala ¿qué tal Fernando? soy Pago Capella yo no trabajo en inteligencia artificial pero me hice dos años de doctorado hace pues mucho hace como 25 años en inteligencia artificial ingeniería del conocimiento sistemas expertos y luego he seguido leyendo sobre el tema entonces no estoy demasiado de acuerdo con muchas cosas que has dicho es artificial pero no es inteligencia y has dicho bueno es que la inteligencia además no se puede definir y la gente no se pone de acuerdo que la gente no se pone de acuerdo no quiere decir que no se puede definir quiere decir que la mayor parte de la gente no sabe lo que es o que puede ser algo enormemente complejo y hay unos especialistas que enfatizan unas cosas y otros que enfatizan otras y otros que quieren preservar el término inteligencia para algo que hacemos los humanos y otros que reconocen que las máquinas pueden hacer si no lo mismo cosas muy parecidas sobre todo partiendo de que somos entidades cibernéticas igual que las máquinas en el sentido que tenemos sistemas de control tenemos sensores tenemos procesadores y tenemos actuadores y que hay una manera de definir la inteligencia que a mi me parece correcta que es la inteligencia la capacidad de resolver problemas utilizando información datos conocimiento sabiduría como quieras llamarlo o sea que no es la capacidad de mover cosas de hacer cosas muy deprisa o sea capacidades que son más físicas sino que las capacidades de inteligencia tienen que ver con cognición con percibir procesar interpretar en ese sentido las máquinas son tremendamente capaces y son mucho más capaces que cualquier humano en muchos ámbitos hay en la historia de la inteligencia artificial hay una tendencia a cada vez que una máquina es capaz de hacer algo y ya se ha conseguido y los ingenieros saben cómo hacerlo decir es que no era inteligencia y pasamos a los niños y dicen un momento hace 10 años dijiste que sí hace 10 años o 20 años no sabías cómo se hacía y decís quiero inteligencia ahora que ya sabéis no o sea la inteligencia va a ser siempre lo misterioso lo que no tenemos ni idea de cómo se hace no lo que pasa es que no simplemente conforme a veces somos más inteligentes respecto a la propia inteligencia respecto a en qué consiste y somos capaces de automatizarlo y en ese sentido las máquinas nos han superado en muchas cosas y en otras dales tiempo y seguirán haciéndolo has puesto los ejemplos de del Go hubo en su momento el ejemplo del ajedrez con Deep Blue y Garry Kasparov ha habido otros ejemplos como Geopardy con con Watson en los que las máquinas han ganado de paliza en esas competiciones se les puede criticar ah pero las máquinas no entienden lo que están haciendo ni tampoco lo disfrutan vale vale eso es una limitación totalmente correcta pero esa inteligencia específica sí la tienen que no tienen la inteligencia general que tenemos los seres humanos vale pero es que no la necesitan ni se trata de eso de momento no son entes autónomos de momento son son herramientas luego las has dicho algo que es verdad que no tienen motivaciones en el sentido que no tienen motivaciones intrínsecas porque no tienen emociones claro no son seres biológicos digamos frágiles vulnerables ni que tienen que elegir pero en el momento que le das una tarea la máquina va a cumplirla es decir es un ejemplo formal de comportamiento intencional que además puedes ver lo ves mejor cuando el resultado no es inmediato no ha calculado el resultado tan inmediato que no ves como lo ha hecho pero en procesos de búsqueda en espacios de estados complejos puedes hasta representar gráficamente cuáles son las exploraciones que está haciendo qué pruebas hace cómo genera nuevas alternativas con reglas probablemente predefinidas y las va y las va poniendo a prueba y ves cómo lo va explorando es decir si hay comportamiento intencional no sé si llamarlo motivacional porque motivacional ya parece que tiene que haber como emociones eso intrínsecas autogeneradas de nuevo dales tiempo deja que evolucionen los creadores de software los computadores son objetos materiales igual que los seres humanos somos objetos materiales y todo igual que nosotros todo está en las conexiones neuronales y en los balances químicos de neurotransmisores pues en las computadoras todo está en cómo están conectadas a nivel básico y luego en cómo están programadas a niveles de digamos de lenguajes de programación superiores igual acaban consiguiéndolo has dicho que no crean nada aquí es donde no estoy nada de acuerdo hay una una rama de la inteligencia artificial que es inteligencia artificial aplicada a la creatividad y al arte y ya han servido como herramientas para crear cosas cosas de calidad que expertos evaluadores que no sabían si estaban viendo una canción o un poema producido por un humano o por un ordenador han evaluado y los ordenadores ya están al mismo nivel y en algunos casos incluso más claro es que a veces solo nos fijamos en los mejores humanos y no comparamos con la mayoría de los humanos que no son capaces de hacer nada ni de componer nada ni de crear nada sino que son más como repetidores un último tema lo de las inteligencias múltiples de Howard Garner es algo que a la gente le fascina porque es como muy de sentido común hay gente que es muy buena en música otros que son muy buenos en matemáticas otros en otras artes otros tienen una inteligencia de coordinación física solo hay un pequeño problema no tiene ningún sustrato empírico es decir esto se le ocurrió a este señor dio cantidad de conferencias se volvió muy famoso y luego los científicos le dijeron oiga nos puede dar la evidencia empírica de todo esto de que hay gente que es innatamente así y que hay estilos de aprendizaje distintos y resulta que muchos científicos y él lo ha reconocido no esto yo creo que me basaba en mis intuiciones en mi experiencia pero no tiene demasiado soporte empírico y has mencionado cosas que yo creo que claro que demuestran que sí que hay inteligencia y que si no están a punto de pasar el test de Turing si no lo han pasado ya o sea cuando lees los textos que produce GPT-3 dices yo no sé si esto lo ha escrito un humano cachondo o que ha querido ser humorístico o lo ha escrito un ordenador hay un libro que es de hace tiempo supongo que conoces el de Brian Christian The Most Human Human What Talking With Computers teaches us about what it means to be alive es un especialista en el test de Turing y es un libro no sé si tiene 10, 15, 20 años entonces me imagino que en eso habrá avanzado bastante y tendría curiosidad por ver si se sigue pasando el test de Turing a máquinas tipo GPT-3 y a ver qué es lo que están haciendo ah ya respondo vale estaba buscando la frase del arcoiris ¿cuántos arcoiris? bueno GPT-3 responde de vez en cuando alguna melonada como que hace falta 7 arcoiris para ir de no sé dónde a no sé dónde bueno entonces responde claro y me dirás bueno y hay poetas que escriben también otras melonadas que no tienen ni pies ni cabeza también es cierto pero uno lo hace con una intencionalidad poética Dios está azul y sin embargo el GPT-3 lo dice pues porque combina bueno pues ¿cuántos? entonces hay que tengo que decir una cifra y entonces digo y respondo una cifra aunque no tenga sentido luego el problema de los test de Turing es que como bien decías la inteligencia artificial va evolucionando evoluciona muchísimo pero también las personas evolucionamos al mismo nivel entonces lo que antes era sorprendente pues por ejemplo la calculadora yo que sé Pitágoras si hubiese tenido una calculadora pues hubiese flipado y entonces y en cambio ahora pues nos parece tan obvio que escribamos lo que sea bueno incluso en el móvil tenemos la calculadora o un ordenador o sea cosas las operaciones matemáticas que realmente es una cosa flipante la velocidad y la precisión con lo que lo consiguen ya nos sorprende por lo tanto la sociedad siempre va por delante de la inteligencia artificial por lo tanto cuando nos intenta sorprender esa inteligencia artificial y a pasar ese test de Turing como ya estamos acostumbrados pues realmente no nos causa sensación y no consigue engañar a las personas o engañar o convencer a las personas de que son de que de que realmente es una máquina o es una persona o sea que es una persona y no una máquina entonces como esa inteligencia artificial va evolucionando y últimamente está evolucionando muy rápido pero realmente la idea de construir entes que hagan cosas humanas y cosas más o menos inteligentes ya lo hacían los griegos cuando inventaron talos y demás y a lo largo de la historia se ha intentado muchas veces y sin embargo no han conseguido crear cosas que realmente sean como los humanos podrán ser parecidos pero como a medida que evoluciona la tecnología evolucionan también los humanos pues siempre estarán por detrás luego lo de las motivaciones una cosa es hacer una cosa de una tarea de forma absolutamente eficiente eso estoy de acuerdo que son más eficientes que las personas las personas tenemos motivaciones positivas y negativas muchas veces algo nos aburre y lo vamos dejando para atrás en cambio tú escribes un script y la primera instrucción la ejecutará antes que la segunda y cuando termine de ejecutar una ejecutará otra y demás pero nunca llegan a crear con la misma creatividad y la misma un ejemplo de lo que comentaba antes de las disputas porque hasta 1605 el mejor libro que se había escrito era la primera parte del Quijote lo niegas también vale bueno pues el Quijote ha sobrevivido hasta ahora ha sido el libro más vendido porque ha sido el que más ha demandado la gente y no por una cuestión ni religiosa como la Biblia también se ha vendido mucho pero por un tema religioso o el libro rojo de Mao se ha vendido pero a punta de pistola el Quijote no sé cuántas ediciones tendrás tú en casa del Quijote yo varias nadie me ha obligado a comprarlas nadie le ha obligado a gente a que me las regalasen entonces ¿por qué se vende tanto? pues porque cubre una demanda del mercado ¿y por qué marcó un antes y un después? porque reconstruyó todo lo que había hasta ese momento en literatura y generó una cosa nueva entonces Cervantes tenía unas circunstancias personales que no se van a repetir nunca más es imposible que vuelva a haber otra vez un imperio como el Imperio Español en el que se desarrolló intelectualmente Miguel de Cervantes no se va a producir una batalla como la del Batalla de Lepanto y es muy difícil que a un español le secuestren y le lleven esclavo a Orán durante cinco años entonces eso por un lado pero por otro lado tampoco existe él tenía una motivación él tenía varias disputas tenía disputas con Lope de Vega y tenía disputas con Jeronimo de Pasamonte si no hubiese sido porque salió el Quijote de Avellaneda seguramente la segunda parte del Quijote no lo hubiese escrito bueno no seguramente no lo hubiese escrito porque de hecho la terminó pocos días antes de morirse al final lo escribe arrebatado el final de la segunda parte del Quijote porque era consciente de que se moría entonces pero sin embargo no quería morirse sin haber contraatacado también jugaba con otra ventaja y es que en ese momento al no haber propiedad intelectual no podía o sea actualmente se hubiesen metido en en denuncias y en pleitos y demás al no existir esa posibilidad pues tenía que contraatacar con una mejor obra entonces esa motivación que tenía Cervantes no la va a tener un ordenador nunca no se va a enemistar con con Jeronimo de Pasamonte o con Lope de Vega o con nadie o si se puede enemistar un ordenador contra otro sí pero pero no va a tener ese reto de sobreviven mejor todo lo que es algoritmos evolutivos es eso sí pero ellos no son conscientes de que sobreviven no sean conscientes de su propio claro pero tu propia conciencia de voy a intentar superarte ya es una motivación que es imposible que tenga el ordenador una cosa es la motivación y la intencionalidad y otra cosa es el proceso de selección natural mediante competencia sí y mejoras adaptativas eso ya lo tienes en inteligencia artificial simplemente en algoritmos evolutivos sí y los genes también compiten entre sí los genes compiten igual que los memes entendidos aquí los memes como programas de ordenador que compiten tener más éxito ser más capaces sí sí hacer más copias de sí mismos sí pero una cosa es que exista esa competencia y esa colaboración entre memes o entre genes y otra cosa es que haya realmente una intencionalidad entre un gen por por superar a otro gen sí pero aunque no tengan esa intencionalidad consciente los procesos de mejora mediante mediante esos procesos competitivos existen aunque no las tengas y entonces ¿un gen es inteligente? no ¿y un meme? exactamente los genes más exitosos son los que tendrán a sobrevivir claro, claro si yo no digo que exista ah, ok vale vale me parece muy bien que enfatices eso unas características perdón una característica típica de los humanos es que no solo tenemos valoraciones sino que somos agentes sociales y nos preocupa muchísimo nuestro estatus entonces tendemos a ser muy muy competitivos socialmente y queremos emitir señales a los demás lo que se llama teoría de señales son estas costosas de que somos buenos de que somos competentes y eso se ha manifestado a menudo a través del arte entonces precisamente las competiciones entre los grandes genios que si Quevedo y Góngora que si Quijote con quien perdón que si Cervantes con quien fuera que no recuerdo quien sería todo eso motiva muchísimo a crear estupendo si eso esa la parte de motivación la tenemos pero uno puede estar muy motivado para ser el mejor jugador el mejor futbolista del mundo y muy pocos lo consiguen la mayor parte de la motivación con perdón no sirve para casi nada o sirve para poco para mejoras locales mientras se dé ese proceso de competencia aunque no exista esa motivación los resultados de ese proceso de competencia se dan en el sentido de que sobreviven y van teniendo más éxito y más presencia más poder los agentes más competentes y eso se da también incluso sin inteligencia en la vida más tonta que podríamos decir en general aunque siempre va a tener algo de inteligencia y se puede dar en los ordenadores aunque no tengan esa motivación simplemente porque los seleccionen sus propios usuarios de tal manera que el software que sobrevive es seleccionado por los usuarios y eventualmente en la medida en que compitan entre ellos pues por espacios en memoria o por recursos en la medida que sean agentes que necesiten controlar recursos eso se dará es decir yo creo que es demasiado arriesgado decir y esto nunca pasará que no esté pasando todavía ahora la misma escala que pasa entre los seres humanos no quiere decir que no vaya a pasar hay cosas que no has mencionado que me han parecido curiosas todo el movimiento de la singularidad y supongo que conoces el libro de superinteligencia y cosas así toda esta gente está prediciendo todo lo contrario que dices tú es decir conforme nos acerquemos a inteligencias artificiales cada vez mejores va a ocurrir la paradoja de que ellas se crearán a sí mismas se mejorarán a sí mismas y encima empezarán a competir unas con otras y digamos que sobrevivirán sobrevivirán las más capaces las más inteligentes la medida en que se autocreen y encima compitan unas con otras pues al revés nos dejarán atrás porque ya lo tendrán todo bueno y yo no digo que esto vaya a pasar yo digo que existe como teoría o como idea como teorías hay muchas también las cebras y los leones compiten pero ni ni consideramos inteligentes ni a las cebras ni a los leones de hecho las cebras y los leones se necesitan mutuamente y el problema es el término de inteligencia o sea otorgar esa cuestión de darle mayor importancia a un cacharro que al humano o sea el hecho de llamarle inteligente vamos contesta si quieres Fernando esperamos luego para la réplica de Paco pero vamos a dar más voces vale entonces el problema es llamarle inteligente de tal manera que acabas siendo como esos mitos como la ciencia lo que decía antes o no te parece peligroso cuando la gente dice la ciencia dice o sea a mí eso me parece siniestro y es siniestro porque encima hay medios de comunicación que lo están utilizando y hay gente que está utilizando esos mitos para para dirigir a las personas vale luego seguimos hola mi pregunta es antes has dicho que bueno que has hablado de las inteligencias artificiales descentralizadas en los pensores y todo esto entonces has dicho que el peligro estaba en el posible monopolio de esa inteligencia artificial entonces yo lo que pienso es que al fin de cuentas una inteligencia artificial acaba siendo una optimización matemática por un sitio o por otro entonces que cualquiera que intente para hacer un monopolio tú tienes que decir oye yo el producto que te voy a dar es este concretamente si para hacer eso lo que necesitas es restringir esa inteligencia artificial porque si no dirías no en cuanto haya otro que haga otro mejor es decir sin esa restricción que le mete el monopolista estará va a superar esa inteligencia artificial aunque esté monopolizada entonces yo entiendo que es algo muy difícil que no es en economía se llamaría que no es un monopolio natural que siempre irá más y será una tendencia como hacia la verdad o sea que es muy difícil que alguien lo monopolice lo que quiero decir no no y más pues ocurrirá como como a nivel tecnológico es una cosa a nivel tecnológico ¿quién monopoliza el software libre? pues nadie hay millones de personas que están haciendo cosas y entonces gracias a eso se hace software de mucha mayor calidad que en el software privativo o sea yo me acuerdo yo sé cosas ridículas las pestañitas de es que el como es Internet Explorer ¿no? no tenía no tenía pestañas o sí sí o sea cuando estábamos nosotros hartos de utilizar Firefox con pestañas y demás o de exportar a PDF con OpenOffice los que utilizaban Windows todas esas cosas les parecía magia ¿no? porque el software libre pues siempre ha ido mucho por delante muy por delante por la propia naturaleza del software libre entonces a nivel tecnológico siempre va a ir por delante pues como los sistemas descifrados o sea cuando empezaron a intentar los gobiernos a crear a controlar Internet aparecieron los sistemas descifrados o sea siempre en Internet va a haber una corriente libertaria además eso nombraba antes a John Perry Barlow o a Eric Raymond Eric Raymond también es libertario Richard Stallman bueno pues todas estas cuestiones son y muchas veces también el ir contra algo contra una restricción contra un gobierno contra un poder central es lo que hace que se desarrolle más y mejor software entonces a nivel tecnológico eso es imposible bueno la comunidad que no puedo decir que es imposible pero siempre cuando haya un ataque toda acción va a tener una reacción y va a tener una reacción por más número de personas que encima van a tener también otra motivación para dar un porcentaje mayor y hacer algo mucho más mucho más interesante entonces a nivel tecnológico no se va a controlar el problema pero yo también bueno de hecho hay una frase muy bonita que dice que el machine learning se escribe en python y el la inteligencia artificial en powerpoint entonces sí sí hace tiempo lo leí o lo escuché en una charla y me parece una cosa muy curiosa lo que es real se escribe en un lenguaje de programación pueda ser R pueda ser python o pueda ser lo que sea en cambio lo etéreo se escribe en una diapositiva para quedar muy guay y entonces el problema que le veo yo es al uso de la palabra inteligencia de considerar que eso puede por sus capacidades técnicas tienen esa capacidad o ese derecho a dirigir nuestras acciones no es que como lo dice la ciencia como hay un estudio de la universidad no sé qué que dice que con el tema de las bancarillas y de todo esto lo hemos estado viendo como han ido cambiando de opinión el gobierno de España pero en general los distintos gobiernos de forma continuada basándose en conceptos científicos entonces si se mitifica tanto la inteligencia artificial va a poder decir no es que esto lo dice una inteligencia artificial ah vale pues ha sido si lo dice una inteligencia artificial tendrá que ser verdad cuando realmente o sea una cosa es la idea y otra cosa es la materialidad el software no no el software ninguna empresa tiene tan la capacidad de tener tantos desarrolladores como el software libre bueno no quería meterme en a lo mejor el debate no sé si es un debate nominalista o no si la inteligencia solamente puede ser humana y si no es humana no puede serlo no me voy a meter aquí Paco desde luego pues nos ha dado también una pequeña disertación al respecto ¿no? y desde ahí sí que tenéis posiciones quizá diversas pero quizá no es tanto eso lo que me preocupe he apuntado aquí unas cositas ¿no? y ya os comentaba antes Fernando dice los conocimientos adquiridos como que no eran inteligencia ¿no? o sea desde pequeño cuando vamos adquiriendo esos conocimientos se van produciendo unas interacciones Paco diría ¿no? pues con esas reacciones químicas electrónicas o eléctricas ¿no? que tiene nuestro cerebro etcétera que va creando y va depositando dentro de nuestra propia existencia pues las bases para poder seguir desarrollando ideas otro tipo de creaciones el aprender a hacer cosas el aprender a pensar etcétera etcétera ¿vale? en ese sentido no veo yo demasiada diferencia entre el mecanismo que pueda utilizar el cerebro humano al de una máquina desde un punto de vista simplemente descriptivo ¿no? metiéndome ya te digo en lo que sería el debate el debate nominalista aquí donde sí que podemos pisar un poco de terreno resbaladizo y no me meto tanto en el tema técnico como quizá en el tema de la antropología o incluso de filosofía práctica ¿no? si el hecho de crear o de realizar interacciones que a priori no son lógicas el pensamiento intuitivo y no deductivo o la autoconciencia también serían atributos propios de la inteligencia que tú has comentado que no te he ayudado a ti Paco comentar pero claro como decir bueno inteligencia artificial versus inteligencia humana si quieres por no sé si acercar posturas o sencillamente por poder delimitar de que estamos hablando cada uno entiendo que tú puedas defender la inteligencia como atributo únicamente humano y Paco lo añada como diciendo bueno hay unas interactuaciones que pueden ser replicadas en máquinas ya está sin más desde un punto de vista descriptivo bueno es interesante es interesante cuando menos más cositas que he apuntado por aquí es que también se han nombrado si es que claro si la inteligencia le añadimos otro tipo de características como pueden ser la emoción la intuición la trascendencia la superación la tensión o sencillamente la motivación o el incentivo si claro si en la inteligencia artificial o la desarrollada por máquinas no lo tienen entonces es cuando no se le puede llamar inteligencia no le llamaremos inteligencia humana a lo mejor pero sí unos procesos de desarrollo de de desarrollo de conocimiento del desarrollo de conocimiento estoy hablando desarrollo de conocimiento ¿vale? no sé si creación o no estoy hablando solamente de desarrollo no me voy a meter más ahí porque si no ya te digo que entramos a lo mejor en caminos resbaladizos hay unas cuestiones que también son interesantes ya quizá desde el punto de vista del liberalismo no económico evidentemente sino el liberalismo del pensamiento liberal y que sí que me interesa mucho y es ¿qué consecuencias puede tener la una inteligencia artificial centralizada en el sentido en el sentido de que has hablado de monopolio y estoy de acuerdo con tu posición quizá a lo mejor habría que hablar de oligopolio pero claro cuando estudiamos economía los que ya tenemos cierta edad el oligopolio era tenían relativamente poquitos actores porque los mercados también eran relativamente raquíticos con lo cual tampoco había muchos actores entonces un oligopolio pues podía tener pues 10 actores ¿no? y eso era un oligopolio ¿vale? estamos a lo mejor hablando de un oligopolio de centenares de actores pero claro en un mercado o en un ámbito enorme que es un ámbito global ¿de acuerdo? y eso para mí también sería un oligopolio un oligopolio donde puede haber unos liderazgos que pueden ser temporales o no donde otros pueden ser seguidistas o donde sencillamente pueda haber acuerdos tácitos o acuerdos explícitos no lo sé pero a mí esto sí que me preocuparía en el sentido de que al fin y al cabo la inteligencia artificial está basada en un código que está escrito aquí Paco ha comentado algo y es código que ya es creado por las propias máquinas si te he entendido bien bueno esto sí que abre de nuevo abre de nuevo hay unas unas ventanas bastante interesantes ¿no? y es que a mí sí que me gustaría entrar precisamente en tema ya os digo antropología o de filosofía práctica o incluso de ética ¿no? quiero decir lo planteo como cuestiones ¿no? porque desde luego es también un campo relativamente novedoso también he apuntado aquí hacia que también has dado alguna nota hacia la colectivización digital o hacia la liberación digital en el sentido de que a mí no me preocupa tanto que la inteligencia artificial o estos algoritmos se reproduzcan o se repliquen o vayan creando cosas nuevas o no o se acerquen o superen incluso lo que el hombre puede hacer joder es que las máquinas ahora mismo superan lo que el hombre puede hacer es una evidencia ya está pues eso no me preocupa tanto como que hay una colectivización digital en el que el hombre deje de ser el hombre para pasar a ser la humanidad es decir un grupo un grupo informe y eso bueno pues ahí sí que bueno pues tengo esas dudas ¿no? y he apuntado aquí o a la liberación digital es decir que la inteligencia artificial según como se plantee también pueda ayudar al hombre a ser más hombre ¿no? porque si la inteligencia artificial se ocupa de ciertas cosas como siempre se ha ocupado a ver tu tesis también puede tener el peligro de convertirse en un neoludismo si quieres ¿no? no al revés bueno bueno quiero decir yo pienso que también puede tener ese peligro un neoludismo en el sentido de que no como la inteligencia artificial puede hay ciertas amenazas y tal pues vamos a parar las máquinas y vamos a desenchufarlas ¿no? no vayamos a tener un Matrix o un Terminator ¿no? estas películas estas distopias que están muy bien ¿no? pues porque nos abren ciertas ventanas a poder pensar ¿no? que estas cosas pudieran suceder o no ¿vale? dentro de esta línea ¿va a poder existir el dominio de las interacciones automatizadas en tu jerga ¿verdad? por corporaciones o la participación o la participación libre de millones de actores en un internet neutral que también yo creo que son pequeñas hijuelas que también pueden ser interesantes no centrándonos únicamente en cómo funciona la inteligencia artificial sino también en las consecuencias que puede tener pues dentro de todo esto ¿no? quien no tengo ni puñetera idea también lo he de decir que quien domina o deja de dominar la escritura de estos algoritmos es que estas cosas que has comentado Paco son súper interesantes pero yo no sé si están al alcance de cualquier persona que que quiera meterse en este mundo o ya están de alguna manera metidas dentro de corporaciones estoy pensando en yo creo que todos podamos tener en mente ¿no? en 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 finalmente la inteligencia artificial no tiene entrañas sin embargo se le quiere asimilar al humano incluso superándolo sustituyéndolo o intercambiando los papeles eso será si existe la voluntad la voluntad de alguien o de alguien es para que sea de esta manera ¿cómo? la inteligencia artificial no tiene voluntad sí no sé si aquí podemos estar todos de acuerdo pero si la consecuencia es que por esos procesos hay una superación de lo que es el humano ¿eh? será porque alguien quiere que sea así ¿o no? sí, sí lo planteo como dudas lo planteo como dudas en eso en que se cree un un mito tan grande como para poder justificar determinadas voluntades humanas y que gracias a pasar por ese filtro de esa inteligencia artificial lo que haga sea que la gente acepte ese resultado de manera crítica que es el verdadero problema siempre cuando algo se acepta de manera crítica siempre es susceptible de de ser manipulado y y manipulado con 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 aviesa intención entonces si nosotros decimos no es que el resultado cada o esta inteligencia artificial como lo ha dicho una inteligencia artificial es verdad entonces eso es peligroso no significa que yo sea un eludita de hecho yo doy por válido cuando hago una operación en una calculadora entiendo que eso está que eso está bien hecho es decir hay veces que hay que aceptar lo que te dicen las máquinas de hecho las máquinas nos dan unas muy buenas previsiones en muchísimas cosas lo cual no quita que dependerá lo primero de la información que reciba de cómo esté diseñado esos programas y de cómo queramos procesar individualmente como como personas eso esa información si tú le das una información a una a un programa por ejemplo tengamos tenemos un sesgo nos encanta el Real Zaragoza y queremos que gane la liga y entonces hacemos un programa nos va a decir una mentira tú no puedes convencer a alguien una máquina tú le puedes tú puedes aportar toda tu emotividad pero sin embargo hay cosas que son falsas y entonces por mucho que tú quieras buscar algoritmos que te digan que del Zaragoza puede ganar la liga es imposible entonces sí sí a día de hoy o al año que viene no pero a lo que me refiero es hay cuestiones que tú puedes tener una carga subjetiva totalmente emocional y eso te lleve a hacer unos algoritmos sin maldad pero que te lleven a resultados falsos o puedes hacerlo con maldad esa es la cuestión entonces sí sí la maldad también existe sí sí y hay gente que opera con maldad para engañar pues por ejemplo para bueno lo que hemos estado viendo es que todo este tiempo hemos visto cambios de opinión por criterios científicos supuestamente y luego resulta que era por escasez de mascarillas porque o sea por criterios que no eran realmente científicos ese es el problema luego el problema que decías de caer en el neoludismo a mí eso vamos yo por mi parte en absoluto o sea a mí me encanta me encantan los ordenadores me encanta programar aparte de trabajar en eso pues luego por vicio pues también a mí y además es un reto que siempre tengo incluso los fines de semana cuando cuando no tengo que trabajar sigo haciendo cosas pues porque me gusta vivir una vida cada vez más automatizada lo cual no implica o sea que yo me aprovecho de esas cosas pero siempre siendo consciente de de las limitaciones que hay lo de que haya máquinas que crean que crean código ahora por ejemplo ya ha salido una cosa muy chula Google Collab Google si Google lo de GitHub la Paco es si pues si si eh eh códex entonces eh si está eh realmente no programa o sea tú le pasas eh la documentación y a partir de eso te genera el programa pero eso todos los que hemos programado lo hemos hecho alguna vez en nuestra vida o sea eh realmente no es nada novedoso a ver que está muy bien hecho eh la verdad que es un un alucine eh sí bastante mejor que los scripts que no solemos hacer pero ha sido también nuestro sueño es un poquito como como lo que decía que desde toda la historia de la humanidad siempre ha sido el sueño de crear otras máquinas incluso de los animales que hagan cosas como las personas o sea amaestrar el perro pues no deja de ser intentar crear una inteligencia artificial sin embargo el perro ha superado al al humano no de momento eh lo podrá superar según Paco siempre habrá una posibilidad pero eh hay unas pequeñas diferencias entre el perro y el y el humano entonces eh entrenar al perro para que haga actividades humanas también no deja de ser el mismo sueño sí que es cierto que el que Codex hace cosas alucinantes pero todos hemos programado yo por ejemplo uso V que supongo lo conoceréis eh con V tú puedes ejecutar scripts te puedes programar el lanzamiento de las teclas y tal y una de las primeras cosas que haces es aquellas cuestiones que haces de forma repetitiva como crear clases crear funciones hacer un script y tal pues que yo que sé en función del eh de la extensión te cree el Sibang ¿no? a todos nos molesta escribir almohadilla exclamación barrabín barrabás aburrido entonces todo lo que se pueda automatizar lo haces realmente y eso yo he visto un montón de vídeos y he visto debates y demás realmente eso te va a a superar como programador o realmente lo que está haciendo es ayudarte como programador yo creo que te ayuda no te va a sustituir porque la capacidad de crear nuevos algoritmos que tiene una persona por un lado porque tiene motivaciones por otro lado porque tiene ego que también o sea hemos hablado de los enemigos pero también como decía Paco las señales costosas la cola del pavo real pues a todo el mundo nos gusta enseñarla ¿no? estamos de ahí en eso también estamos de acuerdo ¿no Paco? vale, vale eh entonces el ego también es un elemento muy importante para hacer nuevos programas o hacer nuevas cosas que alguien nos reconozca oh que chulo lo que has hecho tío o sea simplemente ese tipo de cosas motivan muchísimo luego ¿qué más teníamos por ahí apuntado? ah bueno una cosa me has dicho que yo he dicho que los conocimientos adquiridos que no era inteligencia no, no al revés o sea realmente lo que he dicho que la inteligencia artificial es lo que tenemos las personas es porque adquirimos una serie de conocimientos a lo largo de nuestra vida pero nosotros también hacemos otra cosa y es que a partir de unos conocimientos o sea de términos construimos nuevos términos de términos construimos relaciones de relaciones construimos nuevas relaciones de relaciones construimos nuevos términos y se crea todo y eso no lo pueden hacer las personas a ver sí bueno pues eh no, no, no vamos a ver tú cuando tú piensas algo lo que sea entonces hay dos opciones tú tienes un un sistema de pensamiento y entonces eso se convierte en una idea o no tienes un sistema de pensamiento y es una ocurrencia bueno pues vamos a sí sí pero no llegará a fructificar si tú no tienes un sistema de pensamiento donde puedas desarrollar la idea pues no deja de ser una ocurrencia yo te hablo de sistema de pensamiento de tener un marco en el que pensar algo en el que puedas relacionar términos y puedas sí pues eso tú tienes que tener unos conocimientos de primer grado para poder llegar a unos conocimientos de segundo grado depende también de la intencionalidad y depende de la capacidad de relacionar conceptos como puede tener una máquina vuelvo a decir pero cómo va a tener una máquina la capacidad de un humano de pensar en cosas complejas como hacer una casa una casa es ¿eh? la máquina es capaz de hacer una casa creo yo a estas alturas mejor que un humano operatoriamente sí pero el diseño la idea sí 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 claro que sí pero no lo que me estás diciendo es sobre la idea de casa que ya le han programado no yo te estoy diciendo de la nada o sea el hombre de las cavernas de repente sale de la caverna y quiere hacer una casa ¿eh? ¿por qué? porque tiene que protegerse del frío que necesita claro exactamente o sea ¿tú me quieres decir que hay una máquina que si le programas el algoritmo no es capaz de identificar posibles necesidades? no una persona cuando tiene las necesidades ¿podrían crear algo? a ver yo lo que te digo es que las personas hemos evolucionado porque ha habido ha habido unas necesidades tú tú te tienes que resguardar del frío y además nosotros venimos del frío entonces cuando tú tienes frío tienes que resguardarte tienes que inventarte la ropa que inventarte la casa que inventarte tienes que comer todos los días de ahí se desarrolla la agricultura entonces pero eso tampoco es una persona el que inventa la casa el que inventa la ropa el que inventa la agricultura sino que es un proceso muy 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 largo y muy evolutivo gracias a pequeñas aportaciones egoístas de un montón de gente que ha ido pensando esas cosas y cómo hacerlo cada vez mejor a ver te entiendo perfectamente vale la cuestión es que una máquina puede detectar necesidades a ver la diferencia la diferencia la diferencia que que pretendía en 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 mis dudas ¿no? porque son dudas reales ¿no? lo que yo sí que puedo percibir es que hasta qué punto quiero decir estas cosas cuestiones técnicas necesidades técnicas vacíos que haya que cubrir yo creo que hay una máquina que perfectamente lo puede hacer pero perfectamente lo puede hacer sin ningún tipo de problemas ¿eh? el descubrir una necesidad a mí lo que me gustaría si puede ser hoy no sé si tener la respuesta pero por lo menos tener una vía donde poder pensar en que si la inteligencia artificial va ocupando esos espacios como ha ido ocupando la tecnología los espacios que normalmente tenía el hombre ¿eh? a mí lo que me preocupa no es el espacio que ocupe la inteligencia artificial versus máquina es decir llámale máquina llámale inteligencia artificial me da lo mismo ¿vale? sino a lo mejor la duda es que el hombre tiene que seguir encontrando espacios para ser más humano también y esa es lo mejor la cuestión no es la cuestión tanto de inteligencia artificial versus inteligencia humana sino que la inteligencia artificial se desarrolle yo creo que es algo bueno para la humanidad en sí ¿eh? lo que se haga con la inteligencia artificial es como todo lo que hace el humano puede ser bueno o malo y ahí entran ya cuestiones éticas la segunda cuestión es ¿el humano será capaz de superarse a sí mismo? siempre ¿eh? pero si antes una persona una persona que sabía leer y escribir era una persona inteligente ahora mismo pues vemos a una persona que sabe leer y escribir y no nos parece una persona inteligente solo por el hecho de que sepa leer y escribir antes hacer operaciones complejas era una cosa de personas inteligentes ahora según que operaciones estamos tan acostumbrados que que no nos parece una persona inteligente antes una persona que sabía o sea que los conocimientos han ido evolucionando y a medida que han ido evolucionando esos esos conocimientos ya no nos sorprende y no nos parece inteligente aquella persona que pues por ejemplo eso que sabe leer y escribir y no estamos hablando de hace tanto tiempo que hace relativamente poco había gente que no sabía leer y escribir y firmaba con una cruz o ponía el dedo la huella o cualquier cosa por el estilo sin embargo a medida que se va generalizando el conocimiento ya no nos sorprende eso por eso también he dicho que es un tema subjetivo y que depende tanto del espacio como del tiempo yo supongo que Platón pues para considerar inteligente Platón a otra persona había que ser absolutamente brillante dentro de dentro del siglo de oro Mariana bueno el padre Francisco Marroquín en toda esa época ¿cuánta gente había absolutamente brillante? muchísimos luego pues el mundo pues va evolucionando va cambiando entonces a medida que que va cambiando el mundo van cambiando el concepto subjetivo de inteligencia por eso digo que del mismo modo que ya no nos parece inteligente alguien que habla que sabe leer y escribir tampoco nos parece inteligente que una máquina sepa hacer operaciones muy complicadas a una velocidad vertiginosa calcular lo que sé logaritmos o cosas por el estilo si suelo decir que cuando queremos preguntar o repreguntar pedidme el micro porque si no desde casa no se oye y luego no queda grabado vale vale Fernando yo es que creo que estás mezclando probablemente con buena intención por un lado la capacidad o el poder y por otro lado que es algo descriptivo con temas más normativos o de valores como que te preocupa que la gente le dé mucha has usado la palabra importancia a la inteligencia artificial y entonces que confíe en todo lo que diga la inteligencia artificial o que incluso que crea que la inteligencia artificial debe dirigir la sociedad o decirte qué debes hacer y eso y que tenga derecho y yo no es lo que estoy discutiendo una cosa es decir porque has llegado a decir como que la inteligencia de las máquinas no existe como parece que hay que decir que no existe como para para que así no les demos no les demos derechos o que no dirijan nuestras vidas son dos temas distintos o sea una inteligencia artificial puede ser por ejemplo una inteligencia artificial clásica es el piloto automático que ya tiene muchos decenios y los pilotos automáticos ahora pilotan mucho mejor que cualquier piloto y podrían hacerlo todo lo que pasa es que bueno pues si acaso algún día algo falla y para dar tranquilidad al pasaje pues ponemos unos señores humanos ahí con el tema de la conducción autónoma va a haber ese problema eventualmente los coches van a conducir mucho mejor que con conductores y habrá que preguntarse bueno les dejamos conducir a pesar de que a veces causen muertes o seguimos confiando que conduzcan los humanos que causan muchas más muertes entonces yo lo que te digo es esa capacidad existe y va a existir y va a ser cada vez mayor tú dices que la de los humanos también mejora pero es que hay un problema que es que la de los ordenadores está hecha precisamente para mejorar potencialmente más deprisa mientras que el cerebro humano digamos que no da para más y hay mucha torpeza y a menudo nos peleamos unos con otros y además una vez tienes una inteligencia artificial puedes hacer todas las copias que quieras de ellas si quieres hacer copias de Deep Blue si quieres hacer copias de Watson si te dejan es leer la memoria y copiarla a un procesador igual mientras que el cerebro de Einstein no es copiable en otro señal directamente ni el cerebro de Rafa Nadal y ahora cojo por ejemplo a Rafa Nadal para ver un aparente error se ha hablado últimamente de que la inteligencia artificial se equivocó en el Open de Australia porque le daba el 95% de probabilidades de ganar a Medved y el 5% ganó Nadal se ha equivocado pero es que los mercados de apuestas humanos daban exactamente los mismos resultados las predicciones son falibles y ahí no es que la inteligencia artificial lo ha hecho muy mal era que tenía sentido ir a apostar en esa dirección y precisamente por eso es tan espectacular lo que ha hecho Rafa Nadal porque era algo que parecía dificilísimo luego has mencionado eso que si la ciencia dice o tal pero eso es otra cosa diferente de si la inteligencia artificial tiene ciertos poderes que los políticos abusen de que si la ciencia dice o que una inteligencia artificial dice pero eso es abuso de los políticos eso no quiere decir que la inteligencia artificial no funciona y ninguna inteligencia artificial es perfecta y probablemente haya distintas diferencias artificiales y le sacas una consulta y un sistema experto te diga una cosa y otro sistema experto te diga otra entonces ahí será ver qué historial de éxito tienen luego has dicho por ejemplo que los humanos somos capaces de engañar y es que engañar es una forma de inteligencia y los ordenadores demostrarán más inteligencia cuando sean capaces de engañar y otra inteligencia tampoco es algo necesariamente bueno o para el bien la inteligencia de los criminales es que son capaces de realizar cosas que los demás no quieren y que no les pillen todo lo que es el armamento inteligente que es algo que cada vez tiene más presente y más futuro pues es armas ¿para qué? para destruir a otros o al menos que no te hagan que no te hagan daño has puesto el ejemplo del perro la inteligencia del perro la hemos seleccionado nosotros para unas tareas muy específicas pero no da mucho más de sí el perro es curiosamente de los animales más inteligentes que existen porque entiende que señalamos con el dedo y que señalar con el dedo es intencionalidad entonces comparte nuestra intencionalidad que es uno de los rasgos más humanos no solo la intencionalidad sino la intencionalidad compartida que podemos entender que otros son también agentes intencionales y sintonizarnos con ellos y ver lo que quieren y así coordinarnos mejor pero el perro no lo podemos programar como programamos un ordenador es que los ordenadores están construidos para ser programables fácilmente para ser reestructurables y entonces la inteligencia artificial ya no solo que los programemos nosotros sino que aprendan ellos mismos a programarse alfacero se programó el solo básicamente desde cero a base de competir y con unas reglas básicas muy muy sencillas en ese sentido la pregunta es ¿llegarán a tal punto que nos superarán en prácticamente todo? hay gente que está escribiendo que sí en el momento en que se desarrolle la inteligencia artificial será la última invención humana porque a partir de ese momento todas las invenciones las harán ellos yo aquí tengo la mente abierta en el sentido de tal vez tal vez no pero eso de afirmar seguro que no me parece arriesgadísimo bueno pero siguiendo el término que han nombrado del ludismo ¿cuánta gente decía las máquinas nos van a quitar los puestos de trabajo bueno pues ahora somos más humanos hay más personas más bocas que alimentar y sin embargo no ha quitado los puestos de trabajo la gente sigue trabajando pese a que hay más máquinas que antes pero eso no es un problema de la inteligencia artificial eso es igual que la gente no entiende la inteligencia artificial o que la gente no sabe nada de economía yo creo que más bien es que la gente no tiene ni idea de economía bueno eso es otra cosa vale luego lo del piloto automático el piloto automático ya no nos parece una cosa sorprendente ya no nos parece un elemento inteligente o si no nos lo parece pero lo es claro y la calculadora también pero no te parece una maravilla teclear algo y que te dé un resultado claro pero sobre todo ves que lo es en el sentido de que cuando no lo tienes notas que falta o cuando se estropea dices uy hay algo de capacidad que estoy dando por hecho y no debería dar por hecho vale y cuánta gente has escuchado que hable de la calculadora como un elemento inteligente pero de nuevo igual de nuevo yo si no es un experto si no es un experto en inteligencia su opinión me va a dar igual sobre lo que opina sobre la calculadora yo le diré la calculadora es una máquina de inteligencia excesivamente específica y que hace las tareas más fáciles si sabes si entiendes en el ámbito sabes que en el ámbito de la inteligencia artificial en los 70 se pensaba bueno la visión y la audición lo vamos a hacer en un fin de semana y la lógica no eso es muy difícil eso tardaremos 20-30 años que fue justo al revés el general problem solver se lo programaron Herbert Simon y como era el otro Newell y otros igual en un fin de semana y la visión y la audición estamos todavía con ello o sea resulta que problemas que parecen difíciles son fáciles porque la gente no los entiende y cuando los entiende se ve que son fáciles y al revés problemas que son fáciles como oír y ver porque lo hacemos de forma natural y todo el procesamiento subconsciente pues para las máquinas son complicadísimos o sea que las intuiciones de qué te parece fácil o qué te parece inteligente no son de fiar pero no son de fiar pero porque van cambiando y porque son conceptos lo que he dicho al principio son subjetivos o sea al final a una persona lo que digo de hace relativamente poco tiempo que supiera leer y escribir o que supiera varios idiomas era una cosa qué inteligente que sabe hablar inglés y español y ahora mismo a nadie sorprende escuchar a un hispanoparlante hablando inglés ni un agloparlante hablando español entonces lo que he dicho desde el principio es que es un tema que es subjetivo la inteligencia el concepto porque tú no eres inteligente porque tú creas que eres inteligente tú eres inteligente en tanto y cuanto tu entorno te considera inteligente hasta ahí estamos de acuerdo también no una cosa es las capacidades que tienes y otra cosa es cómo te las juzga tu entorno luego más que subjetivo que la palabra subjetivo me chirría yo digo que es que es contextual depende de qué capacidades se tienen en general solo te fijas como en la en la en la cereza de la tarta no en el cherry picking no que estés escogiendo sino que solo te fijas en lo último en lo más selecto y dices esto es lo inteligente y dices oiga que hemos tenido todo historial de construcción de todo lo anterior que usted me quiere decir que ahora ya no se considera inteligente yo le diría hombre no es lo más inteligente no es la cumbre en inteligencia ¿por qué? porque ya hemos aprendido a hacer esto es como yo aprendo a tocar la batería y ciertos ritmos ahora me parecen absolutamente triviales pero cuando empecé con ellos me parecían infernales que no había manera de cogerlos pero eso es un proceso absolutamente natural no es que eso no sea inteligente sino que la inteligencia es como algo progresivo complejo que vas teniendo cada vez más capacidad y solo te fijas en lo último en lo que todavía te está costando y lo demás lo das por hecho claro pero si estamos en algunas cosas estamos más de acuerdo de lo que creo que creo que estamos discutiendo de detalle de la cereza más que del fondo como ocurre eso que solamente nos fijamos si eso yo no lo veo como una cosa mala al revés y yo cuando hablaba todos vamos a lomos de gigantes o sea lo que comentaba antes incluso Lamarck que yo he escuchado yo he leído a veces algunas críticas incluso Dawkins a veces contra Lamarck tiene algunos comentarios un poquito un poquito hirientes pero en general yo entiendo que la obra de Lamarck ha sido muy interesante igual que la de mucha otra gente o sea bueno también colega de Mariana Juan de Soto también ya hablaba de la evolución este de Huesca de Feliz Nazara Feliz Nazara también ya hablaba de la evolución entonces ¿cómo llegas a la evolución? pues llegas evolucionando evolución 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 de vez en cuando aparece alguna cosa errónea pero esa gente errónea yo creo que es tan importante como el que lo dice igual no es tan importante Lamarck como Darwin pero sí que para el camino de Darwin Lamarck ha sido un elemento fundamental también estamos de acuerdo en eso sí Lamarck fue pero igual todo es ¿cómo avanza? ¿en qué consiste la evolución? en la generación de alternativas y la selección de las mejores alternativas entonces Lamarck hizo una propuesta una hipótesis que resultó que era falsa o era mayoritariamente falsa mientras que Darwin hizo otra y resultó que era la acertada y fue la que dio base a todo lo que viene después porque era la que tenía un fundamento más sólido y era más productiva sí por eso digo que cuando se utiliza el concepto de la ciencia como un un elemento sacrosanto es un error y puede llevar consecuencias siniestras sí pero es mejor que la no ciencia es decir si tienes un señor que entiende de un tema probablemente es mejor que te fíes de él sobre todo si tú no sabes del tema o al menos ten la humildad de que quizás si un tío es médico él tiene una serie de años de estudios y una experiencia si es arquitecto pues no pretendas que tú sabes mejor cómo curar o cómo construir casas o de un sistema experto que haya sido construido para contener conocimiento médico que esos sistemas ya existen o como un sistema de piloto automático que ha sido construido para pilotar mejor que un piloto humano sí pero yo a lo que me refiero es que la ciencia no puede decir nada lo dicen los científicos las personas o sea los sujetos operatorios que están operando dentro de ese pero lo dicen no de forma arbitraria sino siguiendo una especie de reglas al menos idealmente luego se podrán equivocar pero si lo dicen es una manera de hablar cuando dice la ciencia dice los científicos siguiendo una serie de criterios que se llama método científico han llegado a estas conclusiones y dicen esto sí pero son personas son individuos los que están los que afirman una determinada cuestión son individuos que encima se enfrentan entre sí para poder para para lo típico de tesis antítesis síntesis y eso sí todo esto que dices por ejemplo las inteligencias artificiales también se pueden enfrentar unas a otras por ejemplo en mercados de inversión en mercados de inversión unas inteligencias pueden hacer unas apuestas por unos valores y otras dicen que no unos invierten al alza otros a la baja unos se ponen cortos otros se ponen largos pues entonces para que veas que también eso pasa entre las máquinas sí pero aunque no tengan motivación ni deseo de estatus ni cosas de esas claro pero tú puedes programar yo puedo programar y entonces competimos entre nosotros lo primero competiremos entre personas uno y dos lo que yo no estoy negando de hecho lo he estado diciendo todo el rato el tema de de que el enfrentamiento y la confrontación de ideas ya sea a nivel científico o sea a nivel artístico es lo que hace que evolucione por eso digo que no se puede hablar de la ciencia como si fuera un tema inmobilista porque es un tema que va cambiando ni de la inteligencia artificial como si fuera un tema inmobilista porque el concepto de inteligencia va cambiando también a lo largo del tiempo y del espacio o sea no es lo mismo lo que nosotros consideramos inteligente que lo que consideran inteligente en otros puntos del mundo también porque no tenemos las mismas necesidades o sea donde hace frío pues hay la necesidad el desarrollo tecnológico para hacer cada vez prendas que sean más ligeras y que abriguen más hasta ahí también estamos de acuerdo entonces depende del tiempo y depende del espacio y depende de la confrontación por eso pero depende también de las personas que forman esos grupos y no se puede entender como un bien o sea como como un un dogma de fe por lo menos en eso en los dogmas de fe creo que tú y yo estamos de acuerdo que no se puede hacer vale ¿cuál es el problema? que mucha gente cuando considera la ciencia como el dogma de fe y eso tú lo has visto es como la democracia no es que esto no es democrático bueno espera es que hay cosas que no son democráticas también estamos de acuerdo que hay incluso ya no solamente hay cosas que no son democráticas y que no podemos votar no vamos a votar a ver si el fuego quema pues no y también hay gente que no sigue unas reglas del juego por lo tanto también hay que tener unas normas vale también estamos de acuerdo yo a lo que me refiero es que cuando entiendes ese pensamiento Alicia el dar una solución simplista es que la inteligencia artificial ha dicho esto es que la ciencia dice esto no no eso si si tú eres consciente de que es una cosa que tiene errores en eso también es otra cosa que estamos de acuerdo y bueno y muchas veces no son ni siquiera errores sino que son diferencias de de percepción o sea que algo sea caro o barato de quien depende subjetivamente también ¿no? vale por lo tanto te puede dar una información pero luego estará el sujeto operatorio el que recibe esa información quien tomará la decisión final vale bueno pues al final incluso vamos a hacernos amigos ¿o qué? vale para terminar vamos a pasar al turno de preguntas en el chat John Aldecoa pregunta ese desarrollo de sus ideas que hace sobre los modelos de procesamiento del lenguaje natural en el caso de idiomas como el español ¿cómo encaja eso con esos modelos que generan código? wow ¿cómo repite? dice ese desarrollo de sus ideas que hace sobre los modelos de procesamiento del lenguaje natural en el caso de idiomas como el español ¿cómo encaja eso con esos modelos que generan código? se refiere a estas inteligencias artificiales que son capaces de generar código vale pero esas inteligencias artificiales que son capaces de esos modelos que generan código son dos conceptos distintos vamos a ver cuando el procesamiento del lenguaje natural uno de los problemas que tiene muy complicados es que y más en español tenemos muchas palabras que significan lo mismo si tú analizas palabra por palabra casa pues puede ser él se casa o casa de un espacio un habitáculo entonces eso por un lado por otro lado o sea primero los sinónimos luego todas las conjugaciones verbales en el momento que tú escuchas o lees algo que no está bien que el término pues yo yo tener frío pues notas que es algo que está erróneo o sea no es lenguaje natural sin embargo cuando se modela los modelos que hacen programación realmente a nivel gramatical a nivel de palabras todos los lenguajes tienen un número muy limitado de programas o sea de palabras reservadas de funciones y luego a medida que vas añadiendole módulos esos módulos también ya tienen incluso tienen codificado y en la propia ayuda del software suelen tener también ya la propia resolución a los problemas o por lo menos un modelo por lo tanto son dos cosas totalmente distintas no es lo mismo dar instrucciones y escribir un programa que el hablar con una persona y luego por otro lado escribir un programa generalmente tenemos un estilo mucho más homogéneo y lo verdaderamente complicado de los modelos de procesamiento de lenguaje natural es que hay palabras que se utilizan de forma normativa o sea habitualmente pues hay una serie de palabras hola que tal no sé qué no sé cuántos todo eso lo utilizamos todo el mundo luego hay jerga que eso es bastante más bastante más concreto pues no es lo mismo cuando hablan entre programadores hablan de objetos es un concepto totalmente distinto que cuando gente de la calle gente que no son programadores hablan de objetos pues hablan objeto se repiten a cosas físicas mientras que un objeto es una objetivación de una clase por lo tanto son sería digamos otro modelo lo normativo lo dialógico o lo gremial la jerga propia de esto y luego están ya la parte individual aunque todos tengamos acceso a las mismas palabras del diccionario aunque utilizamos la misma jerga cada persona tiene su forma específica de comunicarse pues tienes tus latiguillos tus bromas tus no sé qué hay una forma individual que tú a veces escuchas o lees a alguien y ya sabes simplemente por la frase que ha dicho o cuando lees un artículo ya incluso puedes intuir quién es el autor entonces son dos cosas distintas es mucho más fácil hacer entiendo yo un modelo para programar que un modelo para hacer procesamiento de lenguaje natural ahí está pues muchísimas gracias Fernando por esta charla tan fascinante también al público que ha participado a los que estáis desde casa os invitamos a las charlas de los próximos viernes el siguiente viernes vamos a tener a Marcela Simansky que nos va a hablar sobre libertad religiosa en el mundo y el siguiente viernes vamos a tener a Carlos Guimaraes que es un libertario que ha sido elegido en el Parlamento de Portugal y lo vamos a hacer aquí con nosotros hablando del estancamiento de los últimos años en el sur de Europa muchas gracias y nos vemos pronto gracias Fernando ah Gracias.